Pues mis queridos amigos, aquí estamos. Es una de esas experiencias que de repente buscamos, porque esto hay que buscarlo señores, hay que salir. Es bonito, es temprano, serán como las 9 de la mañana ahorita o antes. Venimos pues a dar la vuelta, venimos a pasear, venimos a buscar este contacto con la naturaleza, con este elemento que se llama agua. Son dos barrancas, es esta y aquella, no sé si estas sean las juntas, o esté yo equivocado, pero pues sí, andamos aquí en este lugar, esta es la barranca que llega allá a Tostetla. El salto, pues me imagino que esté por ahí, el salto un poquito más allá. Pero señores, nosotros a eso nos dedicamos, eso andamos buscando la nota, buscando los paisajes hermosos, paradisiacos. Yo sé que mucha gente, muchos de ustedes, no conocen este lugar. Igual nos pasó a nosotros, ahorita es la primera vez, por eso no sabemos ni a dónde andamos. Pues creo al parecer señores que en Huizuco ya se acabó la fiesta, estuvo muy bonito todo, muy hermoso, la cabalgata, los toros, la cuestión religiosa. En honor a nuestro patrón, Santiago Apóstol, nosotros pues andamos de fiesta siempre, todos los días, porque para nosotros esto también es una fiesta, esto es motivo de fiesta, de venir aquí, miren, ya tarde que no veía esto hermoso, miren, ahí están unas mariposas monarca, miren qué bonito. Y en lugar de agarrar los abarazos, mejor que tomen agüita, ¿no? ¿Qué les parece? Miren, esta es una de las barrancas, que viene de... ¿De para allá? No sé si la que venga de... No sé, quizás estoy inventando, y a lo mejor se la van a criticar por hablar de inventando. Y miren, ando aquí a las piedras. ¡Ay, Dios! Y pues a lo mejor sí, sí, sí son las juntas, ¿no? A lo mejor, le digo, no sea que me vaya a equivocar, por eso mejor ustedes díganme que este, que barrancas aquí. Sí, hay dos tonalidades, hay dos tonalidades, no sé, miren, aquella está más sucia, más oscura, no sé por qué, está como negra. Y esta es otra tonalidad, esta es la misma, porque pues apenas están creciendo las barrancas, está lavándose todo esto, aunque ya está un poquito sarquita. Pero sí, aquí hay dos tonos. Quiero que lo... A ver si lo aprecian, los de estos dos tonos de color de agua. ¡Ay, no, no, no! No está negra. Yo la veía negra, pero está clarita, sí, porque miren, ahí estoy viendo este, la alemita y la basurita. Entonces, la que está un poquito más turbia es esta. Ahora no sé si esa es una barranca. Creo que sí, por ahí parte, ¿eh? Y aquí se junta, miren. Hagan de cuenta como el río de Amacusay, el río de Papalutla, cuando vimos a Tlalco. Los ríos se juntan. Y aquí, miren, clarito, ahí está la división de aguas. Y ahí está, miren, toda esa pedrería. Son locas enormes, gigantes. Las piedras de barranca. Qué bonito, ¿no? Qué bonito lo que estamos viviendo. Qué bonito este paisaje, señores. Por eso no le voy a... No me voy a cansar 100 horas mañanas de agradecerle a Dios por estos momentos que nos resta la salud, de la cual gozamos. Los ríos, los ríos, los ríos, los ríos, los ríos. Todos tienen la oportunidad. Sí, quiero mandarle saludos a... a todos los que han visto, que se dejaron venir. Varios norteños, que se dejaron aquí, pues todos los santos se quedaron allá. En Cagos, en Carolina, en Texas. Me da gusto por muchos que estrenaron papeles, ¿verdad? Muchos estrenan papeles por primera vez y cada año encuentro a gente, a paisanos que dicen vengo estrenando mis papeles. Saludos a mi compa Rubén Barrera Porras, que también vino. A mi compa Eloy Barrera Porras, a su hermano. A su otro hermano también que vinieron. Que se hace de ti. Viene a la ejecuta. No sembraron. Y es que, señores, hoy empezaron tarde las lluvias y es por eso que pues mucha gente pues no sembró porque empezaron tarde y pues esto se ha convertido en un rijón. Yo no sé si se vaya a llenar la presa de Atopula. Yo pienso que no. No se va a llenar la presa de Tepecua. También pienso que no porque ahorita para que se llenara la presa de Tepecua es que estas barrancas estuvieran a su máxima capacidad. El salto también estuviera a todo lo que hay. No, solamente son pequeños hilitos de agua. No sabemos para dónde nos lleva este camino pero pues sí, igual sea para las tierras de labor. Pues, señores, aquí andamos acalorizados pero contentos de andar haciendo videos para que ustedes conozcan estos lugares mágicos porque si algo tiene Huitzuco y sus parajes es la magia que proyectan. Y pues, miren, siempre caminamos por este camino amplio. Es un camino amplio así como así como ese. Son caminos amplios para que pasen camionetas. ¡Órale! Así es que, señores, aquí andamos. Miren, esto lo tienen que ver porque es un espectáculo parte bonito. Quiero que vean la magia de estas dos aguas. Hay una parte esta más cafecita, café claro. Esta que es un agua limpia, un agua más limpia. Esta es un agua más chocolatosa. Pero ahí está la división de estas dos barrancas. Esta que viene de este lado y esta que venga de este lado es una barranca. Miren, hasta allá al fondo podemos ver que ahí viene el cauce. Es una, no sé, las dos tienen que venir del monte. Entonces, yo no sé si estemos en las juntas, señores. Quiero pensar, queremos pensar que en las juntas, miren, y ahí viene ya mezclándose el agua. Entonces, hasta ahí están separadas como si fueran barrancas separadas, hermanas, pero separadas. Y aquí viene ya. Aquí ya se hacen, ya se juntan las dos aguas y va solamente a dar vueltecita ahí y ya ya iba para allá. No sabemos, pienso yo que la tequisca sea para allá, para allá abajo. Entonces, pues nosotros aquí, aquí andamos, señores, haciendo este tipo de videos para ustedes. ¿A poco no se le antoja sentarse aquí, miren, en estas piedras? Estarse echando unos modelitos bien frías, sin este cate. qué hermoso, ¿no? Qué hermosa escena. Miren aquí también como para venir y echarse un chapuzón, remojarse. Porque las pozas, pues no sabemos qué hay adentro de las pozas, pero aquí, aquí sí está, está bonito y lo que le sigue de bonito, de hermoso, es un panorama impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias!